Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video y hoy vamos a hablar de geopolítica, valga la redundancia un tema al cual quería volver vamos a hablar un poco de la relación que hay entre dos polos de poder muy bueno, que es una relación también histórica por un lado Rusia con su poder terrestre que algunos llaman, porque ese va a ser un tema que voy a estar hablando justamente hoy, entre otras cosas y el otro polo de poder que sería el poder anglosajón que se proyectó a otras partes del mundo obviamente, principalmente el poder anglosajón en este caso vamos a ir comparando pero también vamos a hablar un poco de occidente en general, no solo el poder anglosajón bueno, creo que todo hay que decir que este conflicto entre Europa y Rusia si lo pensamos así, porque si lo pensamos de otra forma podemos decir que Rusia es Europa también es una civilización cristiana es una civilización eslava que bueno, obviamente tanto los eslavos como el cristianismo no es exclusivo de Europa pero sin duda allí es uno de los rasgos principales de toda la civilización europea en general entonces hacer estas divisiones a veces es arbitrario pero está la realpolitik así que podemos decir que para esos fines Rusia es su propia entidad está aparte de lo que sería Europa tenemos que el poder ruso va creciendo desde su núcleo en Boscovia expandiéndose hacia el este pero también hacia el oeste tomando, bueno y también hacia el sur, hacia el Cáucaso tomando cada vez más territorio bueno, llegando a un punto cúlmine con el imperio ruso llega un momento que tenía un territorio inmenso por otro lado tenemos que el poder anglosajón tuvo un recorrido distinto y que mientras Rusia fue un poder terrestre que se expandió en la vecindad de su propio territorio contiguo a su territorio el Reino Unido, o mejor dicho los ingleses aunque también los otros pueblos británicos jugaron un rol, hay que decirlo también eso los anglosajones se expandieron no a través de conquistas territoriales contiguas a su territorio de hecho no lo hicieron eso dejaron a Europa libre sino que se fueron a otros continentes se fueron a América, donde se expandieron ya luego más avanzados se fueron a África fueron a la India a distintos lugares de Oceanía también intentaron ir a Sudamérica pero fracasó lo que hicieron fue ir a distintos lados del mundo y expandirse por esas zonas del mundo durante, bueno también hay que señalar que Rusia al ser un poder terrestre es un poco más reactivo no tan activo más bien se va adaptando a lo que se va enfrentando entonces que es lo que pasa con esta mentalidad que podemos hacer también acá traer la clasificación que hace Pareto de los zorros y los leones siendo los leones las personas que son más conservadoras naturalmente y los zorros los que son más innovadores y que cada uno tiene sus características y que según Pareto lo ideal sería que en un gobierno o en un estado tanto los zorros como los leones tengan influencia y se balanceen un país que tiene muchos zorros va a ser demasiado inestable un país que tiene demasiados leones va a ser demasiado conservador y bueno eso también trae muchos problemas Rusia tiene una predominancia de los leones mientras que Reino Unido tiene un poco más de predominancia de los zorros aunque hay que decirlo que es más estable no termina de ser tampoco los zorros un elemento tan dominante como para neutralizar la influencia de los leones totalmente entonces Rusia fue mucho más reactivo y de hecho tenemos que está constantemente buscando ponerse al nivel de Europa en general entonces tenemos los esfuerzos de Pedro el Grande por ejemplo para europeizar occidentalizar la cultura rusa traer también tecnología distintas cosas de Europa occidental de Europa en general pero principalmente Europa occidental y que estos intentos hacen que Rusia crezca más se modernice pero es un intento justamente que es reactivo a lo que está haciendo Europa por su parte los anglosajones si bien obviamente todas las civilizaciones y países son reaccionarios en ese sentido que van reaccionando a lo que otros poderes van haciendo fueron más innovadores y tal vez en su carácter de isla y en su expansión marítima podemos ver una mentalidad más innovadora un poquito más innovadora lo que le permite a la vanguardia de distintas dimensiones como por ejemplo la vanguardia científica artística y otras entonces tenemos que el enfrentamiento entre Europa y Rusia termina convirtiéndose en el siglo XIX el enfrentamiento de los anglosajones principalmente y Rusia estuvo el gran juego en Asia Central donde estaba el peligro peligro para los intereses del imperio británico de que Rusia se expandiera hacia central justamente poniendo en peligro la posesión de la India por parte de los británicos también bueno vemos que por eso los británicos se pusieron muchas veces del lado del imperio turco antes de dejar que los rusos tomaran la predominancia entonces los británicos tenían como interés no solo que no hubiera un poder europeo que unificara al continente sino también que Rusia no se expandiera tanto como para hacerle una amenaza para en ese momento el poderoso imperio británico esto va mutando obviamente pasando un montón de cosas en el medio y Rusia nuevamente tiene que ponerse al mismo nivel que Occidente y esto lo hace a través de la industrialización una nueva modernización bueno que le lleva a cabo primero el zarismo y luego el comunismo sigue el mismo camino que había empezado el zarismo y vemos como la industria crece en Rusia principalmente en los alrededores de Moscú y San Petersburgo la revolución rusa representó si vemos en términos geopolíticos el renacer y la revitalización del imperio ruso más allá de la cuestión ideológica ahora estamos hablando de realpolitik tenemos que es eso el comunismo soviético podríamos uno caracterizarlo si es muy cínico no es más que una continuación del bueno del imperio zarista por otros medios y vemos que recupera las antiguas fronteras del imperio ruso casi todas no todas bueno finalmente también recupera los países bálticos en su momento se expande mucho y también genera una esfera de influencia en Europa Oriental y otros lugares del mundo que bueno esto se va moviendo y luego va perdiendo pero geopolíticamente es eso es el poder ruso a través de otros medios que vuelve a expandirse y unificar y a recuperar los territorios que había perdido cuando el zarismo fracasó estrepitosamente tenemos por su parte que los anglosajones tuvieron otro desarrollo y no tuvieron la necesidad de ser tan centralistas y que también eso era imposible dado que el poder anglosajón británico no pudo mantenerse en Norteamérica y a su vez nació un nuevo poder que era Estados Unidos así que tenemos el enfrentamiento de esta nueva de este nuevo poder marítimo que bueno también durante mucho tiempo Estados Unidos no fue un poder marítimo pero luego si fue aumentando y que termina desplazando el imperio británico cuando este entra a una decadencia irremontable esta lucha geopolítica se traslada al ámbito militar pero principalmente al ámbito ideológico y vemos como Rusia con el comunismo tenía un arma ideológica que fue muy efectiva a la hora de conquistar las mentes y los corazones de distintos pueblos esto termina fracasando y eso sería tema para otro video el por qué el comunismo soviético fracasa y termina implosionando pero sucede eso pero luego de la caída de la unión soviética y el retroceso del poder ruso tenemos un rearme ideológico o un intento de rearme ideológico por parte de Rusia esta vez apelando ya no al comunismo sino al tradicionalismo y a estas teorías euroasiáticas de Dugin y otros pensadores rusos estas teorías son bastante endebles y de hecho parecen ser creadas específicamente con la idea de justamente mantener y expandir el poder ruso a diferencia del comunismo que era un credo universalista y que al ser universalista era más funcional al poder ruso que estas teorías que justamente fueron creadas para eso específicamente entonces tenemos que Rusia está bueno luego de perder la lucha contra occidente está nuevamente rezagado mejor dicho rezagada y su sociedad está rezagada en comparación a la sociedad occidental y vemos otra vez un rol reactivo y la predominancia de los leones en Rusia que es algo que al ser un poder continental suele suceder y que tiene como única salida hasta hoy en día la expansión militar sea con su intervención en Georgia sea con la anexión de Crimea o más recientemente con la invasión de Ucrania no parece haber desarrollado un arma metapolítica ni ideológica lo suficientemente fuerte como para contrarrestar al ya más avanzado individualismo capitalista y democrático liberal de occidente y de bueno cuyo poder principal sigue siendo Estados Unidos así que si tomamos esto en cuenta existe varias posibilidades las cuales voy a hablar de por lo menos dos una es que Rusia continúa en esta lenta decadencia justamente al no tener una respuesta ideológica frente a occidente caer en este tradicionalismo que a mi entender es bastante malo por lo cual la sociedad rusa empezaría a acelerar su decadencia tanto demográfica cultural etcétera para bueno finalmente tal vez colapsar o lo que creo que es más probable teniendo en cuenta el tamaño de la población rusa y otros factores que terminen virando nuevamente y buscando una respuesta ideológica mejor dicho encontrando una respuesta ideológica a lo que sería la amenaza occidental desde el punto de vista del poder ruso geopolíticamente hablando que le permita a rusia nuevamente buscar un lugar en el mundo como una potencia o eventualmente una superpotencia cuál será esta respuesta ideológica metapolítica que le permita a rusia hacer esto no lo sé se puede pensar inclusive y esto es obviamente también altamente especulativo que una posible respuesta sería ser aún más extremista en el individualismo y el liberalismo de lo que es actualmente occidente no me sorprendería que algo así termine pasando si es que estas aventuras militares y demás fracasan y si que la economía rusa termina fracasando y colapsando que justamente sean los elementos más radicales de los liberales que terminen tomando el poder en Rusia no creo que se llegue a una solución pragmática de hecho la solución pragmática a estos problemas es Putin Putin es la solución pragmática Putin no es un extremista es una persona que intentó yo creo que lo hizo bastante exitosamente cooptar tanto los sectores comunistas como sectores nacionalistas sectores religiosos y distintos sectores que en teoría ideológicamente no tiene mucho que ver en sí pero si tenían como objetivo restaurar el poder ruso y bueno justamente vemos que esta solución pragmática llega a su límite o está llegando a su límite actualmente en la invasión a Ucrania la cual está trayendo muchos dolores de cabeza a ese país ahora si colapsa este régimen el régimen de Putin que lo va a reemplazar como dije previamente nadie lo sabe pongo yo como opción un liberalismo extremo que puede ser que lo reemplace que necesariamente va a ser otra vez anti occidental porque si hablamos en términos geopolíticos Rusia no puede simplemente aceptar la hegemonía occidental sin ver su propio poder decaer y marchitarse así que bueno esto es lo que está pasando geopolíticamente desde un punto de vista ideológico que me parece una dimensión que es muy importante hoy en día así que bueno espero que les haya parecido interesante el video porque si les gustó y comparte si creen que vale la pena compartir bueno les dejo la pregunta ¿creen ustedes que este nuevo tradicionalismo ruso putinista duvinista puede triunfar pueden o inclusive pueden mutar en algo más efectivo o no leo sus respuestas en los comentarios gracias a todos por su tiempo gracias especiales a quienes colaboran con el canal en patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de este canal y mis otros canales ultra argentina y perna nos vemos pronto saludos